Gloria al Señor, si me está escuchando una tal Elena, venga el día lunes al culto de doctrina para que se bautice. Y si, eso lo digo yo, y si es el propósito de Dios, me va a escuchar y va a venir. Si no es el propósito de Dios, yo puedo decir muchas cosas, pero no me va a escuchar y no va a venir. Se llama Elena. ¿Y por qué se da la importancia de que se bautice? Porque siempre está viniendo a la iglesia. Entonces, estuvo disciplinado por algunos problemas que hay, pero participó ella. Pero como está viniendo a la iglesia, Dios le puede haber perdonado. Y si le ha perdonado, me va a escuchar y el lunes va a estar en el culto de doctrina para que se bautice y siga en comunión. Su nombre es Elena. Aleluya. Aleluya. ¿Quién vive? Ya. Ya. Damos gracias por sus ofrendas. Ahora los hermanos van a pasar por ahí con los votos de agradecimiento. Ya. Pásenlos hermanos. ¿Quieres hacer un voto? Hágalo. Está enfermo. Dígale, Señor, sándame y otro día voy a traer una ofrenda. ¿Ya? Con esos votos nos aumenta la fe porque no tenemos fe casi para recibir milagros. Aleluya. David hacía muchos votos. Dele los salmos, usted va a encontrar por ahí. Mis votos pagaré, adelante los que te temen. En un salmo hasta dos veces hay que hablar de votos. ¿Por qué él hacía votos? Se iba a la guerra. Como era el rey, tenía que encabezar la guerra. Él hacía votos para que le vaya bien y le iba bien. Aleluya. ¿Quién vive? Ya. Yo también me voy a la guerra. A Chota o a Mamarca. Hago mi voto para que me vaya bien. ¿Por qué guerra? Porque tengo que pelear, pues. Además, el Señor me ha dado un palo cuando recién me convertí. Y me dijo, este palo es para que pelees con el diablo. Oiga, pero si no lo veo. Al diablo no lo veo, pero si veo sus instrumentos. Aleluya. ¿Por qué? Entonces, a ese hay que meterle una paliza, pues. ¿Ya? Aunque después venga, pastor, nunca me han dado esa paliza que usted me ha dado ahora. Está bien, pues, santo remedio. ¿Quién vive? Aleluya. Como dice, sonríete si puedes. Si el Señor me dio un palo. Ya otro día le cuento. Eso cuando yo me recibe, me convertí. Y ese palo no me lo ha dado por ese día nomás, no. Hasta que me muera, hasta que llegue arriba. Entonces, yo con ese palo tengo que pelear, pues. ¿Ya? Que me dio una paliza, si le daba una paliza. Que se lo merecía, se lo merecía. Pero me ha prometido que nunca va a abrir su boca para hablar mal de un hermano o de una hermana. ¿Ya? Y eso está bien, pues. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Lo que salva es guardar la palabra de Dios. No, creen que por bien el presidente ya. Ay, presidente, vente para acá, presidente. Ahí, te sientas. Y si no gobiernas bien, te vas al infierno. ¿Quién vive? Aleluya. Por eso que el castillo me llamó para que sea ministro. Creyendo que eso le iba a salvar. No, nada. A otro perro con ese hueso. Voy a dejar el ministerio de Dios por irme a hacer un ministerio mortal, carnal. Así hayan miles y miles de millones. Nada, 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 nada. Porque eso no lo voy a llevar. Lo que voy a llevar es los frutos de Dios que Dios hace conmigo acá. Eso lo voy a llevar para allá. ¿Quién vive? A su nombre. Y el que se va a conversar con Dios. Aleluya. Y yo acá sentado. Y no converso con Dios. Sí, converso con Dios en oración, pero que no haya visto que ahí estaba arriba en el cielo. Él dice que estaba en el cielo. Y que él viene del cielo, enviado por Dios. Aleluya. Y se ha hecho unos folletos, unas cositas así. Bien anilladito, ¿eh? Tipo cuaderno. Y yo no sé para qué tiene eso ahí. Nada raro que lo venda. Aleluya. Y le ha puesto una paloma y la carácterla para impresionar. Y a su nombre. Y cómo se trae el pastor. Ah, la vida dice que no hay nada oculto bajo el cielo que no salga a la luz. Aleluya. Tarde o temprano sale a la luz. Y ahora que estamos ayunando, mucho mejor todavía. Ya, ya pasaron los semanas. Vamos a orar. Aleluya. Estoy en la tierra. Aleluya. Me gustaría estar arriba donde estuvo este. Y lo demostró él. Su libro está escrito en el libro de la vida. Ruperto Sandoval. ¿Estás acá, Ruperto o no? Si estás acá, ven para felicitarte. Aleluya. ¿Quién vive? Aleluya. Para eso el Señor me dio el palo. El palo es la palabra, por si acaso. ¿Quién vive? Aleluya. Si no, ¿para qué me da palo? Para que le dé al diablo. Es una obra del diablo. Es una obra de Dios. Lo que es de Dios primero se sujeta al pastor. ¿Ya? Esta experiencia he tenido. Y tampoco no lo voy a creer inmediatamente, ¿no? Tampoco no lo voy a creer inmediatamente. Yo voy a analizar si es de Dios o no es de Dios. No voy a creer que a mí, que no va nada. Por eso yo tengo el Espíritu Santo. El pasado vinieron dos, no sé si eran creyentes de otra iglesia, o sé, pero vinieron dos. Y me dijeron, pastor, hay una mujer que ha tenido una experiencia con Dios, Dios la ha arrebatado. Ella ha muerto y ha resucitado. Y ha mandado un mensaje. Y ha mandado un mensaje para usted y para la iglesia. Ah, le digo, a mí no me ha mandado ningún mensaje, ni me ha dicho que iba a enviar a alguien. Así que, por donde vinieron, regresense. Dieron la vuelta y se fueron. ¿Por qué lo había escuchado? Que se ha muerto y que ha mandado un mensaje. Si yo no los conozco. Y la Biblia me dice, por maldito el hombre que se confiará en el hombre. Eso no se cree, ni se da oídos. ¿Ya? Te envenena la mente. ¿Quién vive? Y te enfría. ¿No? Aquí, créale solamente a Dios. Lea su palabra. No crea al hombre. Aleluya. ¿Quién vive? No, que soy buena gente, que yo compro pollo y le doy a la gente pobre. Eso no te salva. Eso no te salva. Y si compras pollo y le das a la gente pobre, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. No toques vocida. Hazlo para ti y que Dios te vía, pero no estés tú proclamando. La Biblia dice, alávate el labio extraño y no tu propia boca. Yo puedo decir, yo hago esto, yo le doy a esto, a esto, le doy yo. Nada. Yo puedo decirle, yo puedo decir eso porque me estoy alabando. Que me alabe el que recibe. Bueno, ese hombre me dio esto, pero no yo voy a estar pregonando lo que hago. ¿Quién vive? Y aleluya, gloria a Dios. Y acá no puede ser, aleluya, gloria a Dios de esta iglesia. Puede ser cualquier iglesia, pero no de esta. Esta iglesia guarda la palabra de Dios y somos amigos y miembros. O no guarda la palabra de Dios. Podemos ser amigos, pero miembros no. ¿Quién vive? Así de sencillo. ¿Para qué? Vamos entonces a orar. Vamos a orar. Aleluya. Y a su nombre. Levanta su mano para Dios. Comienza.